¡Hola, hija! ¡Buenos días! ¡Hola, papi! ¡Que Dios te bendiga! ¡Amén! ¡Pasa adelante! ¡Está en tu casa! ¡Pasa, pasa! ¡Vamos a hablar con Carlos un ratito! ¡Hola, Carlos! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Hola, papá! ¡Buenos días! Bueno, muy bien. ¡Contento de poder desarrollar este video contigo! Porque sin duda tú eres la persona a la que yo le hago las preguntas más difíciles de contestar para mí. Y en este momento quiero aprovechar para sacar de tu experiencia y de tu sabiduría algunas cosas que tienen que ver con el arte y la vida y el momento en el que estamos viviendo. Por aquí venimos a tratar de responder unas preguntas muy interesantes que tú estás haciendo. Con lo cual realmente se podría escribir un libro para conducir a la juventud en el arte de vivir en un mundo mejor. Que también es un aspecto artístico del hombre, de la humanidad. Quiero comenzar diciéndote que el video que hicimos de una carta para mi hijo es el video más visto del canal hasta el día de hoy. Y eso me hace reflexionar con respecto al tipo de mensaje que debemos dar. Y qué no estamos realmente encontrando allá afuera en el mundo en el que vivimos. Me da la impresión de que estamos perdiendo cosas, estamos perdiendo valores. ¿Qué crees tú que no debemos perder en este momento? La respuesta es sencilla. Los principios, la moral en el comportamiento del hombre se debe mantener. En la medida en que mantengamos la ética en el comportamiento de la unidad, estaremos yendo por un camino mejor. Me gusta eso que estás diciendo. Podrías profundizar un poco más con ejemplos. ¿Qué es un buen alumno para la universidad actualmente? El que saca buenas notas. Pero que es un buen cliente para el banquero que dirige el banco, el que aporta mayor cantidad de dinero al banco que él dirige. Y el problema está en que el banquero no le pregunta al cliente de dónde salió el dinero. Y hemos establecido una forma de evaluar la humanidad en función de la cantidad de dinero que se produce, con lo cual estamos eliminando los principios. Ya los muchachos no entienden lo que es moral, lo que es ética, cuáles son los principios en el comportamiento del hombre. Que antes se realizaban con métodos muy sencillos. Por ejemplo, tener palabra, comprometerse a cumplir con la palabra empeñada o pedirle la bendición a los padres, a los maestros, a los tíos, a toda la familia. Y enseñar a la herencia nuestra, a los hijos, a que a su vez nos pidan la bendición. Una metodología por la cual nosotros podíamos conducir la familia y donde la familia era el eje de la humanidad. ¿Cómo ves tú, desde tu experiencia, cómo la tecnología está cambiando la forma de ver el mundo y impactando los valores, impactando las tradiciones de las culturas que conocemos? Tal vez la tecnología ha logrado conducir un poquito la verdad como uno de esos principios. Pero no se han tratado o no se ha tratado de buscar una forma de mantener los principios a la par con la conducción de la tecnología. Y el hombre se ha venido desvirtuando en su esencia cuando le da al monto de dinero que produce la esencia de su paso por la vida. Echando por un lado todos los otros valores que debe caracterizar al ser humano. Aprovechando que estamos hablando de cambios y de todo lo que estamos viviendo hoy con la crecida de nuevas tecnologías, quiero hacerte una pregunta personal porque tiene que ver con la reinvención de nosotros mismos. ¿Cómo te sientes tú a los 84 años teniendo que aprender a cocinar en este momento en el que te encuentras? Qué interesante es la pregunta que me haces. ¿Qué se siente cuando tú tienes que aprender a cocinar a los 84 años? Es extraordinario porque uno trata de enseñarle a los muchachos que todo lo que se hace bien cada vez que tú intentas hacerlo te conduce al logro de la excelencia. O sea, la excelencia es hacer cada vez mejor lo que ya sabes hacer. Cualquier actividad que tú hagas y tratas de poner el amor en esa obra que estás haciendo, te queda bien, te queda muy bien. Yo le digo a los muchachos, traten de ponerle amor a todo lo que hagas. ¿Qué he hecho yo? Yo nunca en mi vida he hecho comida y ahora la tengo que hacer. Pues yo trato de planificar lo que voy a hacer y trato de hacerlo cada día mejor. En la medida en que voy mejorando lo que estoy haciendo, la comida sabe mejor y luce muy bien. Fíjate que ahora ya la comida no es la cantidad de eso que te vas a comer, sino que en sí cuando te presentan el plato tiene que tener belleza. Tiene que ser también una obra de arte. Entonces, el hacer la comida es un arte que tiende a la perfección como el poema, el cuadro que tú haces o los versos que recitas después que los has escrito. Hay una pregunta difícil que me han hecho en varias oportunidades y que no he sabido cómo responder y te explico un poco. El mundo del arte a veces se convierte en un mundo de supervivencia. Y no muchos lo logran. Esa es la cruda realidad. Pero para alguien de tu edad, para alguien como tú que ya ha vivido, que ha visto, ¿qué le recomendarías tú a los estudiantes ante los momentos de dificultad? Yo le sugiero a los muchachos mantener la serenidad. Si el individuo es sereno, cualquier actuación la puede enfrentar sin mayores problemas. A su vez, cuando nosotros buscamos la fortaleza de la persona, aquello donde la persona está bien elaborada, bien desarrollada, lo que nosotros queramos hacer lo vamos a cumplir de una manera más perfecta. Y con respecto al tiempo, ¿qué opinas? Estamos viviendo en un mundo donde todo lo queremos inmediatamente, donde buscamos la satisfacción inmediata. Y eso, de alguna manera, limita nuestra capacidad de desarrollarnos. Porque, querámoslo o no, el desarrollo de una carrera artística tiene sus tiempos que tienen que ser respetados. El proceso de maduración tiene su tiempo que tiene que ser respetado. Pero, ¿cómo ves tú el manejo del tiempo en esta generación? Utilizar el tiempo de manera eficiente es muy importante. Hay que conducir a los jóvenes a planificar lo que se va a hacer y a utilizar el tiempo sabiendo que cada minuto en la vida cuesta, que el año que pasa no se repite. Y ahora, la otra para los adultos, recordar que siempre los hijos son nuestra herencia y que nosotros seguimos viviendo a través de lo que ellos hagan. Si ellos tienen un mundo feliz y son prósperos en la vida, nosotros nos sentimos muy bien porque hemos hecho una buena obra. Si, por el contrario, ellos cometen errores que nosotros pudimos haber corregido mientras ellos se formaban, el error es nuestro. Porque no lo hicimos como debimos haberlo hecho. Y ahora, una última pregunta que es una pregunta que yo me hago todo el tiempo y que creo que muchos artistas, estudiantes, no estudiantes, se hacen también. ¿De qué manera crees tú que podemos hacer un aporte a esta sociedad para mejorar el mundo en el que vivimos? Yo aprendí de mi hijo, el pintor, que el arte es el reflejo del alma. Si el alma es buena, el reflejo también lo será. Un aspecto importante de la cosa artística es que se refleja lo que hay en la mente del hombre sobre un lienzo, en el caso del pintor, o se escribe una pieza musical de alto valor que nosotros podemos escuchar. Es decir, a través del arte, nosotros podemos mejorar la sociedad donde vivimos, con lo que hace el músico, con la obra del pintor, con lo que escribe el poeta, o del escritor que hace libros para que en la posteridad sepan cómo éramos nosotros, qué habíamos aprendido y qué podemos hacer mejor. En los franceses dicen que cuando el escrito es corto, es bueno. Cuando es más corto, es mejor. Cuando uno observa los diez mandamientos, se da cuenta que alguien, un equipo, o una persona muy inteligente, logró escribir en diez frases muy cortas una manera de mantener el mundo en una forma correcta por miles de años. El arte en sí es la esencia del hombre para mantener por buen camino la conducción de la humanidad. Un último mensaje para todos los que nos están viendo en este momento. Nosotros podemos decirle a todos los que están viendo este video que Dios los bendiga y los lleve por el mejor de los caminos. Y esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias a Marcias Martínez, mi padre, por haber compartido parte de su tiempo y de su experiencia en este video. Gracias a los que nos acompañan día a día, a los que se han suscrito y a los que aún no se han suscrito, suscríbanse. Es interesante para mí abordar temas que no son solamente técnicos porque en el fondo todo lo que vivimos está impactando nuestro proceso creativo. Todo lo que vivimos, todo lo que nos rodea está de alguna manera transformando cada obra que podemos hacer. Así que sin más nada que agregar, espero que tengas un feliz día y nos vemos muy pronto. Gracias.